A las 6 de la mañana con un minuto, decenas de venezolanos se unieron en una vigilia en la ciudad de Trujillo para orar por los fallecidos en las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Ellos reconocen a Inmundo González como el nuevo presidente. ¡Nos somos! ¡Venezuela! ¡Que queremos! ¡Libertad! 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 Desde Trujillo alzaron su voz de protesta por las decenas de fallecidos que se registran en Venezuela a causa de la imposición de Nicolás Maduro para aferrarse a la presidencia en un proceso electoral con indicios de fraude. Nos negaron el derecho cuando el único requisito necesario para votar en Venezuela es tener una cédula de identidad y ser mayor de edad. Más sin embargo nos negaron el derecho, nos negaron el derecho de ejercer y elegir lo que queremos para Venezuela. Hoy estamos indignados. El socialismo generó que millones de venezolanos migraran en búsqueda de mejores oportunidades. Muchos no han regresado al país llanero. Su esperanza está en el retorno a la democracia. Muchos de nosotros dejamos nuestros estudios, nuestra carrera, nuestra familia, nuestra vida, por culpa de un gobierno dictador en cual gobierna una Venezuela que no debería estar pasando por eso. Un 70% le ha ganado el mundo a González. Lo que pasa es que él no quiere soltar el poder. Él no quiere soltar la bequita que él tiene con el país porque está desfalcando el país poco a poco, sacando el oro, sacando el petróleo. Todo lo que él puede sacar del país lo está sacando. Él se ha vuelto rico. Su familia, sus hijos están lejos, en otros países, a costillas de nuestro país. La comunidad de venezolanos en el Perú continuará con las reuniones y manifestaciones públicas de manera pacífica. Vamos a empezar con las asambleas de ciudadanos en distintas partes de acá de Trujillo, llevando el mensaje a la comunidad venezolana que no están solos, para que también nuestra gente en Venezuela sepa que desde donde nosotros nos encontremos tienen el apoyo de nosotros. En Venezuela, Maduro ha ordenado la detención de sus opositores políticos. El acceso a algunos aplicativos de red social se empezó a restringir y desde el gobierno dictador no piensan dar brazo a torcer. Amén.